y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros pecadores, Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros pecadores, Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros pecadores, Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros pecadores, Vamos a pedir por las intenciones y por la salud del Santo Padre. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientres, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos consagramos a nuestra Madre, diciendo. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea no es, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, Jesús, tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gozos a la Virgen del Carmen, tu escapulario santo, escudo es tan verdadero, que no hay plomo ni acero, de quien reciba quebranto, puede, aunque es de lana, tanto que vence al fuego y el hielo. De tu carmelo, flores son la variedad de santos, profetas, mártires, tantos, vírgenes y confesores, pontífices y doctores, que hacen tu monte cielo. Dando culto a tu honor, durará siempre el carmelo, porque así lo alcanzó el celo de Elías, su fundador. Cuando Cristo, en el tambor, mostró su gloria sin velos, pues eres de nuestro consuelo, el medio más poderoso. Sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmen. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Buenas noches, las intenciones para la Santa Misa. En acción de gracia a la Virgen del Carmen, por un pedido especial a San Joque, San Pantarión, San Expedito. Por el eterno descanso de Juana Cruz, Brígida, Vera, Cristóbal, Idina Sibila, Nemesio, Pachado, cumplir seis años de fallecimiento. Por el eterno descanso de Bernardino Tejerina, Zenona Zajama, Claudia Ariel Zajama, Ponciano Zajama, Ignacia Zajama, Águeda Mamani, Virginia Grieber, Marta Condorí, Mercedes Bocampo, Francisco. Ocampo, Ariel Balcarce, Vicente Balcarce, Matilde Garay, Victoria Garay, Felipe Ignacia, Ignacio Pérez, Enrique Bermúdez, Juana Valdivieso, Carlos Bermúdez, Jorge Bordón, Donato Urgo, Feliciana Martínez, Genaro Jurado. Por las almas olvidadas, por las almas del diputado, de la familia Valderrama, Remedio, Solá, difunto de las familias Fernández, por el eterno descanso de Isabel Martínez. En acción de gracias a la Virgen del Carmen, a la Virgen de Copacabana, a la Virgen de la Candelaria, al Señor de Sumalao, justo juez, San Expedito, San Roque, a Nuestra Señora del Carmen, por la salud de la familia Bermúdez, Soria, Zeny, pidiendo por la salud de Maura Sala. Por el eterno descanso de Melicia Chacón, 23 años, Viviano Viste, Carolina Caliba, Susana Tapia, José Octález, Selva Rómula, Jacinta Díaz, Jacinta Díaz, Zacaría Paz, Santiago Sueza, Nora Cristina Díaz, Rosalía López, Leopoldo López, Leonor Guevara, Aníbal Maita, Miguel Tejerina, Garnica, Margarita Vinte, Marcelino Cayo, Catalino Cayo, Timoteo Vinte, Leuterio Vinte, Juana Carrillo, Prudencio Carrillo, Leandra, Carlos María, Teresa Valdivieso, Nieve Tejerina, Justina Tejerina, Carlos Franco, Luis Franco, Pedro Antonio Machaca, Julia Damiana Mamaní, Santo Llampa, José y Oscar Flores, Hugo Flores, Ángela Flores, Julia Rita Durán, Gregorio Mateo Mamaní, Dionisia Río, Justina Velasque, Quinto Díaz, Toribia y Faúl Tapia, Mercedes Jaramillo, Susana Gieber, Alberto Cruz, Gabina Tolava, Inés, Ramona Caliba, Filomena Villanueva, Marcelo Flores, Serafín Flores, Antonio Marciales, Almas Olvidadas, Petrona Gutiérrez. En acción de gracia a la Virgen del Carmen, por la salud de Walter Leo Cusi, a la Virgen del Carmen, San Benito Padre Pío, pidiendo por la salud de Noenia Maidana, a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Milagro, a la Virgen del Carmen, Santa Ana, Santa Lucía, a la Virgen del Río Blanco, a la Virgen de Copacabana, por la salud de Jonathan y Antonella Suelza, por el eterno descanso de Alcira Gutiérrez, nueve meses, Berta Choque, Berta Sánchez, Darío Emanuel Benítez, cuatro años, por las almas olvidadas y del purgatorio, Javier Ortega, cuatro años, Fernando Ortega, cinco años, Riqueta Pérez, aniversario de Natalicio, Fernando Flores, Bucotorri, Isabel Mayo, Eudón Tapia, Marciana Tapia, Pedro Valencia, Pedro Arrieta, Paulina Sibila, Aldo Cortés, ocho años, Noelia Cortés, Daniel Cortés, Saturino Tolava, Feliz Cachani, María Castro, Gisela Ortega, Nélida Tolava, Ignacia Ríos, Abraham Martínez, Daniel Martínez, Modesto, Martínez, Carmen Ramos, por todas las almas olvidadas, Cristiano Fabramillo, Cosme, Bonda, Anan, Michel, por todas las almas olvidadas, por el eterno descanso de Armando Abán, Valdemar, Ricardo, Gigena, Emilia Suelza, Bernardo Parra, ocho meses, Samuel Colque, dos años, Alicia Parra. Por el eterno descanso de Isaac Salvador, Natalia Agustillo y Domingo Choque. En acción de gracias, divino niño, a la Virgen del Carmen, por la salud de Norma Aramayo, a la Virgen del Carmen, San Roque, por la salud de la familia Cruz Valencia Mesa. Hermanos, antes de iniciar la Santa Misa, apagamos los celulares o lo colocamos en silencio. Muchas gracias. 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 Segundidad. Gracias. 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 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, buenas noches. Buenas noches. Una alegría poder compartir con ustedes este último día de la novena de esta fiesta tan importante para toda la provincia. Vamos a disponer nuestro corazón para poder escuchar con provecho la palabra de Dios y para vivir este momento de oración, de reflexión junto al Señor. Pidamos humildemente perdón. Tú que transformas nuestras vidas. Gracias. 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 Que nos lleve a la vida eterna. Amén Alabemos a Dios cantando en gloria Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa el pueblo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa el pueblo Por tu inmensa gloria te alabamos todos Te adoramos todos, te glorificamos Señor Rey Celestial y Dios Padre Poderoso Señor Rey Celestial y Dios Padre Poderoso Por tu inmensa gloria te alabamos todos Te adoramos todos, te glorificamos Señor Hijo Jesucristo Cordero de nuestro Dios Señor Hijo Jesucristo Cordero de nuestro Dios Por tu inmensa gloria te alabamos todos Te adoramos todos, te glorificamos Tú que quitas el pecado a piedras de nosotros Tú que quitas el pecado a piedras de nosotros Por tu inmensa gloria te alabamos todos Te adoramos todos, te adoramos todos Te adoramos todos, te glorificamos En la gloria de Dios Padre en la gloria de Dios Padre En la gloria de Dios Padre con el Espíritu Santo Por tu inmensa gloria te alabamos todos Por tu inmensa gloria te alabamos todos Te adoramos todos, te glorificamos Oremos Dios omnipotente Dios omnipotente, estos hijos tuyos Nos alegramos de tener como protectora A la Santísima Virgen del Carmen Madre y Reina de esta ciudad nuestra Concélenos por su materna intercesión La concordia y la justicia Y sus frutos de verdadera paz y prosperidad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Podemos sentarnos La palabra nos naya una hermosa visión Que desborda el gozo de Dios El comienzo de un cielo, una tierra y una ciudad nueva Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron Y el mar ya no existe más Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén Que descendía del cielo y venía de Dios Envellecida como una novia preparada para recibir a su esposo Y oí una voz potente que decía desde el trono Esta es la morada de Dios Entre los hombres Él habitará con ellos Ellos serán su pueblo Y el mismo Dios estará con ellos Él secará todas sus lágrimas Y no habrá más muerte Ni pena, ni queja, ni dolor Porque todo lo de antes pasó Y el que estaba sentado en el trono dijo Yo hago nueva todas las cosas Palabra de Dios Oh Señor Alabado sea el Señor nuestro Dios Alabado sea el Señor nuestro Dios Cantaré a mi Dios un canto nuevo Señor, tú eres grande y glorioso Admirable por tu poder e invencible Alabado sea el Señor nuestro Dios Que te sirvan todas las criaturas Porque tú lo dijiste y fueron hechas Enviaste tu espíritu y Él las formó Y nadie puede resistir a tu voz Alabado sea el Señor nuestro Dios Las montañas y las aguas Se sacudieron desde sus cimientos Las rocas se derretirán Como será en tu presencia Pero tú siempre te muestras propicio Con aquellos que te temen Alabado sea el Señor nuestro Dios Jesús manifiesta su gloria Realizando el primer signo en las bodas de Caná Por intercesión de su madre La Virgen María Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Evangelio Mientras cantamos el Aleluya No sólo de pan el hombre vivirá Sino de toda palabra Aleluya, que salve de la boca del Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor Se celebraron unas bodas En Caná de Galilea Y la madre de Jesús Estaba allí Jesús también fue invitado con sus discípulos Y como faltaba vino La madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús le respondió Mujer ¿Qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía Pero su madre dijo a los sirvientes Hagan todo lo que Él les diga Había allí seis tinajas de piedra Destinadas a los ritos De purificación de los judíos Que contenían unos cien litros cada una Jesús dijo a los sirvientes Llenen de agua estas tinajas Y las llenaron hasta el borde Saquen ahora Agregó Jesús Y lleven al encargado del banquete Así lo hicieron El encargado probó el agua cambiada en vino Y como ignoraba su origen Aunque lo sabían los sirvientes Que habían sacado el agua Llamó al esposo Y le dijo Siempre se sirve primero el buen vino Y cuando todos han bebido bien Se trae de inferior calidad Tú en cambio has guardado el buen vino Hasta este momento Este fue el primer de los signos de Jesús Y lo hizo en Caná de Galilea Así manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en Él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Buenas noches de nuevo Una alegría poder compartir con ustedes Este broche de oro de la novena El texto del Evangelio que nos propone este día de la novena Es este texto muy conocido De las bodas de Caná Caná de Galilea Es un pueblito Muy cercano a Nazaret De hecho cuando uno va a Tierra Santa Visita Nazaret Y enseguida lo llevan a visitar Caná de Galilea Y ahí Se toma el vinito de Caná de Galilea Que además lo venden Como eran pueblos cercanos La gente se conocía Más o menos como si hablaron de San Antonio y el Carmen ¿No? Y entonces si había un acontecimiento importante Como un casamiento Se invitaban a los vecinos A los amigos del pueblo vecino Por eso invitan a María Y por eso también invitan a Jesús Que era del pueblo de al lado Este relato Ciertamente es un relato Más que histórico Simbólico En el Evangelio de San Juan Se lo hago breve Porque si no tendríamos que estar hasta mañana Fíjense en los detalles Seis tinajas de qué? De agua ¿Para qué usaban el agua los judíos? Para las purificaciones Ellos necesitaban mucha agua Porque tenían que purificar siempre Todo lo que traían del mercado Vajillas, platos, vasos, etcétera, etcétera El tema de la purificación Era una cosa sumamente importante El agua Se cambia en qué? En vino Y el vino ¿Para qué se usa? Y para el brindis Ahora que viene el día del amigo Aquí la brinda con cerveza Pero bueno El agua se cambia en vino El vino es brindis Es alegría Es signo de la alianza Cuando llega el momento del brindis Los novios levantan la copa Y toman así entrelazados ¿No? Signo de la alianza Este vino Es signo de la alianza Nueva y eterna Que Dios hace con los hombres En Jesús Que supera La religiosidad Antigua De purificaciones Aboluciones Es decir Jesús nos trae Una nueva y eterna Alianza En el Evangelio de Juan Y sobre todo en el Apocalipsis Se habla de las bodas Del Cordero ¿Quién es el Cordero? Jesús Dios con quien hace alianza Una nueva y eterna alianza Con la humanidad En Cristo Esta es la nueva alianza De modo que el texto Nos está diciendo Lo antiguo Pasa a ser algo Nuevo Esa antigua alianza Hecha con el pueblo de Israel Ahora es nueva alianza En el vino En el vino En la sangre de Cristo Y en la misa Decimos Sangre de la nueva Y eterna alianza Lo viejo El antiguo testamento Se transforma en Lo nuevo Que es esa alianza Que Dios hace Con la humanidad En Cristo Diciéndolo de otra manera En Cristo Dios se ha desposado Con la humanidad Ha hecho alianza Y esa alianza La vivimos Sobre todo En la eucaristía En donde Brindamos Con la sangre De Cristo Sangre de la nueva Y eterna Alianza Lo antiguo Parecía No tener salida Era una religiosidad Muy pegada A los ritos A las Costumbres A las prescripciones Los judíos Tenían más de Seiscientos Preceptos Que cumplir Nosotros apenas No acordamos Los días Madamentos Esos tenían Más de Seiscientos Y Jesús Hace pasar A la nueva Alianza En donde El único Precepto Más importante Cuál es El amor Así como Dios nos ha amado Tenemos que aprender A Amarnos Aquello Que parecía Algo Fosilizado Antiguo Sin solución Pasa a ser Algo Nuevo Y por eso La gente Se alegraba Tanto Cuando Escuchaba Jesús Y se Nos trae Una manera Nueva De vivir Nuestra Relación Con Dios Y esa Manera Nueva Es una Manera Gozosa No es Estar Pendiente A ver Si quedo Impuro A ver Si Dios Me va Baja La caña Sino Que es una Manera Nueva Vivo El amor Vivo La alegría De la fe Seiscientos Litros De vino Alegría Para siempre Además Tenían que Tener Bastante Porque Los casamientos No duraban Como acá Unas horitas La fiesta Duraba una semana Entera Y tenían que Tener Para Combinar Ahora Fíjense El detalle Y aquí Es donde Quiero que Reflexionemos Hoy El detalle Es que En medio De la fiesta Que sucede Y la Virgen Se da cuenta Comienza a faltar El vino Y María Como buena Mujer Detallista ¿No? Se da cuenta De que la fiesta Corre peligro Porque La fiesta De casamiento Sin vino Una vergüenza Para todo el viaje Se imaginan Un pueblo Chiquito Si esa pareja Se quedaba Sin vino Que le iban Así Mira Ahí va ¿Te acuerdas Lo que se ha quedado Sin vino La fiesta? Mira Era una vergüenza Era crítico El tema ¿Quién se da cuenta? María Y como buena Mujer Le dice A Jesús En forma Indirecta No tienen Vino Igualito Que la señora En la casa ¿Vos sabés Querido De nuevo Se me quemó La comida Porque la cocineta No sirve ¿Qué le dice El marido? Hacer Arreglar No tiene Arreglo Se ha ido Por cinco Gacitas Y nada ¿Qué le está diciendo? Comprarme La nueva No se lo dice Directamente María También fue Indirecta No tienen Vino ¿Qué le está diciendo? Hacer La grito Y Jesús No se da cuenta De una Como todos los varones Que somos Medio despistados ¿Qué le dice Jesús a la Virgen? Y nosotros Somos Invistados Nos vamos A ir Comodinas A comprar Y la Virgen Como Buena Mamá ¿Qué le dice A los sirvientes? Hagan Lo que Él les diga Y ahí Le cae La ficha A Jesús Para pasar De una Situación Crítica Sin vino A una Situación Gozosa Seiscientos litros ¿Qué hizo Falta? Que intervenga La Virgen Y que los sirvientes Le hagan caso ¿A quién? A Jesús Y ahí La cosa Cambió Y se salvaron Los novios Y se salvó La fiesta Hoy estamos En una Situación Crítica Bastante ¿No? ¿Está faltando El vino? ¿Está faltando El vinito De la paz? El vinito Del diálogo El vinito De la comprensión El vinito De la justicia El vinito De la paciencia El vinito De la fortaleza Como sociedad Nos hemos quedado Sin vino Nos está faltando El vinito De dirigentes Políticos En los cuales Se pueda confiar Más de uno Ahora que llegan Las votaciones Y a quién Padre No sé No le está faltando El vinito De buena Política De políticos Que realmente Busquen El bien Del pueblo Dos cosas ¿A quién Tenemos que Hacer intervenir? Hay que rezarle La madre Sabe Y siempre Saca Algo De la galera ¿Vieron cómo son Las mamás? Llega el hijo Le cuenta Un poco Sus penas Y sus penurias Y la mamá ¿Qué hace? Toma Pero no le diga A tu hermano Y le tira Una ayudita Que tenía Guardada Por un Porcia Porque las madres Son así Sacan De la galera Soluciones Pero hay que Ir a contarle Ella se tiene Que enterar Hay que Dialogar Con ella Queridos hermanos Del Carmen Recemos Mucho A la Virgen Por nuestra Patria Por nuestra Provincia Tan Lastimada Por nuestra Provincia Tomada Como Rehen De intereses De otros Recemos Mucho Que ella Intervenga Como la Madre del Carmen O como la Madre de Jujuy En Río Lanco Pero que Intervenga Así como Intervino Cuando Jujuy Corría Peligro Por las Invasiones De los Indios Y la Virgen Del Río Blanco Puso Su Manito Y Damos Mucho Ella Puede Hacer Que esto Cambie Pero hay que Rezar Pero está La otra Parte ¿Qué le Dijo la Virgen A los Sirvientes? Hagan Lo Que Él Les Diga ¿Quieren Que Cambie La Cosa? Hagan Lo Que Él Les Diga Hay Esperanza Podemos Tener Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Como Dice La Primera Lectura Pero Tenemos Que Hacer Lo Que Jesús Dice Y Aquí Está El Problema Estamos Escuchando A Jesús Estamos Haciendo Lo Que Jesús Dice Jesús Dice Que Nos Tiremos Piedra Entre Nos Otra Jesús Dice Que Nos Mintamos Entre Nos Otra Jesús Dice Que Hagamos Correr Fake News Todos Los Días Jesús Dice Que Nos Insultemos Que Agrandemos La Grieta Que Nos Periemos Entre Jugeños No Creo Que Diga Eso Lo Que Jesús Dice Es El Amor Amense Unos A Otros No Dice Amense Unos Contra Otros Amense Sin La R Dialogen Respeten Hemos Perdido Hemos Perdido La Capacidad De Diálogo Hemos Perdido La Capacidad De Respetarnos Hemos Perdido La Capacidad De Aceptarnos Unos A Otros Con Las Diferencias Que Cada Uno Pueda Tener Pero Somos Hermanos Tanto Lo Hemos Perdido Que Hasta Cuando Uno Va Con El Auto Se Nota Se Se Hemos Perdido La Paciencia Gandhi Decía El Que Pierde La Calma Pierde La Batalla Y Hagan Lo Que Él Le Diga Y Jesús Nos Está Diciendo Clarito Que Es Lo Que Tenemos Que Hacer Y Que Es Lo Que Tenemos Que Vivir Y Lo Que Jesús Dice Está En El Evangelio Hemos Perdido El Sentido De La Vida Cualquiera Recurre Al Aborto Como Si Fuera Comer Un Caramelo Y Estamos Perdiendo Generaciones De Juqueños Hemos Perdido El Valor De La Familia Cualquier Cosa Me Voy Dejo Todo Ya Vendrá Otra No Tenemos Coraje Para Defender La Familia Y Ante La Primera Dificultad Tiramos Todo Por La Ventana Hemos Perdido El Valor Del Matrimonio Hoy Nos Quieren Casar Ustedes Le Preguntan A Los Jóvenes No Casarme No Así No Más Déjame Porque Se Tienen Miedo Al Compromiso Y Así Podríamos Hacer Una Lista Larga Hemos Perdido El Respeto Y La Dignidad De La Sexualidad Humana Se Cree Que Cualquiera Puede Hacer Cualquier Cosa Total No Hay Pelillo Porque Tengo La Píldora Tengo El Chip Tengo Esto Tengo Lo Otro Y Dele No Tiene Gana Métale Y La Sacralidad De la Sexualidad Humana Donde Ha quedado La Hemos Perdido Y Así Podríamos Hacer Una Lista Larga De Cosas Que Hemos Perdido Vinito Que Nos Está Faltando Como Sociedad Hagan Lo Que Él Les Diga Hay Que Volver Al Evangelio Hay Que Volver A Los Valores Que Nos Vieron Nacer A Los Valores De Nuestra Cultura Que Es Profundamente Cristiana A Los Valores De Un Jujuy Que Es Profundamente Creyente Jujuy No Se Entiende Sin Punta Corral Sin Río Blanco Sin El Carmen Sin Las Fiestas Patronales De Cada Pueblo No Se Entiende Y Lo Estamos Dejando De Lado Hagan Lo Que Él Les Diga Los Valores Que Hemos Aprendido De Jesús Del Evangelio Esos Valores Que Nos Han Transmitido Nuestros Próceres Esos Valores Que Ha Tenido Don Pedro Ortiz De Sárate El Mártir Fujeño Y Que Lo Ha Transmitido Con Su Propia Vida Entregada En El Martirio Hagan Lo Que Él Les Diga San Juan Pablo II Decía Cuando El Hombre Se Olvida De Dios El Hombre Se Vuelve Contra El Hombre Era Que Estamos Viendo No Permitamos Que Jujuy Se Olvide De Dios Y De Los Valores Del Evangelio Nosotros Somos Cristianos Profundamente Cristianos Culturalmente Cristianos Hagan Hagan Que Él Les Diga Queridos Hermanos Del Carmen Recemos Mucho Por Nuestra Patria Grande Que Está En Una Crisis Moral Tremenda Y Por Nuestra Patria Chica Tan Lastimada En Este Último Mes Recemos Mucho Que La Virgen Con Su Manto Calme Los Ánimos Y Aprendamos A dialogar Y A respetarnos Y Hagamos Lo Que Jesús Dice Porque La Oración Tiene Que Transformarse En Acción Si Yo Le Rezo A Virgen Y Después Aconsejo Un Aborto Para Que Me Sirve Rezar A Virgen Si Yo Le Rezo A Virgen Y No Defiendo Mi Familia Si Yo Le Rezo A Virgen Y Soy Corrupto De Que Sirve Haga Lo Que Le Diga Que La Virgen Del Carmen Nos Ayude En Esta Situación Tan Difícil Que Estamos Viviendo Y Que Hagamos Lo Que Jesús Dice Para Poder Cambiar El Agua En Vino La Crisis En Días De Alegría Los Desencuentros En La Alegría Del Encuentro Los Cortes De Ruta En Días En Donde Todos Podamos Darnos La Mano Como Hermanos Que Sepamos Transformar Esto Que Hemos Estropeado Haciendo Lo Que Jesús Dice Así Podremos Tener Esperanza La Esperanza Dice La esperanza Activa La esperanza No es Sentarse En la Puerta Esperar A ver Si Llueve La esperanza Es ponerse A trabajar Para Cambiar La realidad Pero La cambiamos Entre Todos Haciendo Lo Que Jesús Nos Ha Enseñado Ojalá Seamos Capaces Los Eugenios De Hacer Algo Así Que Así Sea Renovemos Ahora Nuestra Fe Diciendo Creo En Dios Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Fue Concebido Por Hora Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Ponce Pilar Fue Crucificado Muerte Sefrutar Descendió A los Infiernos Al Tercer Día Resucitó Entre Los Muertos Subió A los Cielos Está Sentada A la Dereza De Dios Padre Todopoderoso De Así De Venir A Juzgar A Los Vivos Y A Los Muertos Creo En Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carme Y La Vida Eterna Amén Presentemos Ahora Nuestras Intenciones A cada Intención Respondemos Por María del Carmen Escúchanos Señor Por María del Carmen Escúchanos Señor Por Por Toda La Iglesia Para Que Guiados Por El Espíritu De Cristo Podamos Seguir Fielmente Y Gloriosos A La Nueva Jerusalén Oremos Por María del Carmen Escúchanos Señor Por El Papa Francisco Nuestro Obispo Daniel Fernández Los Sacerdotes Y Religiosos Para Que La Virtud De María Les Acompañe Y Guarde En Ellos Un Corazón Humilde Valiente Y Alegre Para Llevar A Cabo Su Misión Oremos Por María del Carmen Escúchanos Señor Por Los Gobernantes Para Que Dios Le De La Gracia De Trabajar Unido Para Promover La Justicia Y El Cuidado Especial De Los Pobres Y Vulnerables Oremos Por María del Carmen Escúchanos Señor Padre Germán Macaño Y Su Comunidad Para Que Por La Intercesión De La Virgen Del Carmen Su Tarea Pastoral Sea Siempre Bendecida Y Consagrada Fielmente A Cristo Oremos Por María del Carmen Escúchanos Señor Por Todos Los Invitados Especiales De Hoy Para Que Su Trabajo Sean Una Auténtica Responsabilidad Al Servicio De La Comunidad Oremos Por María del Carmen Escúchanos Señor Por Todas Las Intenciones Que Se Han Encomendado Especialmente Por Todos Los Difuntos Oremos Por María del Carmen Escúchanos Señor Atiende 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 Padre Esta Súplica Si Danos Un Corazón Dispuesto A Hacer Lo Que Jesús Nos Dice Tú Que Vives Y Reina Por Los Siglos De los Siglos Amén Presentamos Y Agradecemos Las Valiosas Y Generosas Donaciones De Las Instituciones Invitadas De Hoy Si Como Los Sirvientes De Canar Llenaron Los Recipientes Para La Bebida De La Fiesta Presentemos Los Dones Del Pan Y Vino Que Serán Comida Y Bebida En Sacramento De La Eucaristía Lo Hacemos Cantando No Solo El Niño Y El Paz Te Venimos A Crescer Queremos Darte Algo Más Te Entregamos Nuestro Ser Como Lo Hizo María María Que Tu Mensaje Escuchó Y Vivo Así Generoso Para Aceptar Su Misión Como Lo Hizo María María Que Tu Mensaje Escuchó Y Viví con Sí Generoso Para Aceptar Su Misión Hoy Quedan Soberedad Nuestras Vidas Sostenió Aceptar Más Sostenible Más Para Y Que Hacemos Más 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 para aceptar su misión, como lo hizo María, María que tu mensaje escuchó, y dijo así generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, María que tu mensaje escuchó, y dijo así generoso, para aceptar su misión. Oremos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor los frutos de nuestra tierra y del trabajo de este pueblo, que se acoge a la protección de la madre de tu Hijo, la Virgen del Calma. Haz que la ofrenda de estos dones, por la intercesión de nuestra protectora, nos una más y más en el misterio de Cristo, tu Hijo y nuestro Redentor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo, reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María. Porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste pruebas de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora y por medio de ella nos diste al Autor de nuestra salvación, Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Por él adoran tu grandeza todos los ángeles que se alegran en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando con el mismo entusiasmo. ¡Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza! ¡A Él el poder, el honor y la gloria! ¡Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza! ¡A Él el poder, el honor y la gloria! ¡Santo es el Señor, digno de alabanza! ¡Con todos los santos cantamos para Él! ¡Bendito es el que viene, nombre del Señor! ¡Con todos los santos cantamos para Él! ¡Hosana, Josana, Josana, Josana! ¡Sanamos, Señor! ¡Sanamos, Señor! ¡Sanamos, Señor! ¡Nuestro Dios! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Huele en compatriose. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu roto Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por el Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Con humildad y confianza oremos a Dios diciendo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu bello Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro grande cada día No nos dejaré Adoramos cator justamente No nos dejes a él en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos saludamos dándonos la paz. ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entrese en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El agua transformada en vino que se consumió definitivamente en Canaán Era profecía de otro milagro muy superior El del vino que se transforma en la sangre de Jesús Junto con el pan que llega a ser su cuerpo Que aquí el alimento que nos ofrece la iglesia Jamás se acaba y anticipa las bodas definitivas del Cordero ¡Gracias! 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 Oremos! Hemos recibido, Señor, en esta celebración de la Virgen del Carmen, la palabra y el cuerpo de tu Hijo. Concédenos con estos auxilios y con la protección de María, alcanzarles la gloria de tu reino, la alegría de la perfecta unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, en este último día de la novena queremos agradecer que ha venido a celebrar y compartir con nosotros, a nuestra madre también, al Padre Germán, que ustedes saben que está en el Santuario de Río Blanco. Así que desde allá se ha venido para estar con nosotros y traernos esta esperanza que hablaba el tema del día de hoy. Así que un fuerte aplauso al Padre, agradeciéndole en nombre de toda la comunidad por su presencia, por estar con nosotros. A ustedes un aplauso por la paciencia. Esperemos que vuelva, ¿no? Que no sea la única vez. Bueno. Vamos a invitar a las instituciones que estaban hoy invitadas en el último día. La novena que pasen al frente, acá adelante, perdón, y el Padre Germán le va a hacer la aspersión. Municipalidad del Carmen y todas sus áreas, Consejo Deliberante, Registro Civil, la Intendencia de los DIC, Oficina de la Gestión de la Provincia, Correo, Banco, Macro, EGESA, Agua Potable de Jujuy, Dirección de Renta de la Provincia, Cafajú y Vialidad. Por favor, pasen adelante. Gracias. 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 Amén. Un fuerte aplauso para todos. Bueno, vamos a hacer ahora la oración a nuestra Madre del Carmen. Virgen del Carmen, Madre nuestra, que extiende tu escapulario como manto y protección sobre los campos y pueblos, sobre los diques y cerros, sobre hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos y enfermos, huérfanos y afligidos, sobre los hijos fieles y sobre los que se olvidan de ti. Tú, que en cada hogar tienes un altar familiar, que en cada corazón tienes un altar vivo, acoge la plegaria del pueblo del Carmen, que ahora de nuevo se consagra a ti. Estrella de la nueva evangelización, consuelo seguro para el pueblo peregrino, guía nuestros pasos en su peregrinar terreno, para que recorra siempre senderos de paz y de concordia, caminos de evangelio, de progreso, de justicia y libertad. Reconcilia a los hombres en un abrazo fraterno, que desaparezcan los odios y los rencores, que se superen las divisiones y las barreras, que se unan rupturas y sanen las heridas. Haz que Cristo sea nuestra paz, que su perdón renueve los corazones, que su palabra sea esperanza y fermento de la sociedad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Bueno, en estos días, a todos los sacerdotes que han pasado en estos días de novena, les estamos haciendo un obsequio, que son unos dulces artesanales de una zona de acá del Carmen, que se caracteriza por hacer estos ricos dulces. Y bueno, te los regalamos en nombre de la Comunidad Padre, para que disfrutes y puedas compartir también ahí con todos. para la perieta, para el mate, para el desayuno. Un fuerte aplauso. Muy bien, muchas gracias. Menos mal que no soy diabético, así que le puedo. Con confianza le meto. Bueno, recordarles que mañana, bueno, ya es el día de nuestra madre, y que a las seis de la mañana tenemos la misa del peregrino, a las ocho la misa a la imposición del escapulario, y a horas diez la misa central, y luego de la misa tenemos la procesión, ¿sí? Y a horas diez la misa acá en el templo parroquial, así que están todos invitados, y bueno, y mañana va a ser un día de alegría para nosotros, porque vamos a estar de fiesta por nuestra madre. Así que muchísimas gracias. Muy bien, yo felicito, y mañana me uno espiritualmente, porque yo tengo las misas ayer en el santuario, ¿sí? Así que espero que pasen un día muy lindo mañana, y que le pidamos a la Virgen el don de la paz para nuestra provincia y para nuestra patria. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. A cada bendición respondemos, amén. Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes una abundante bendición. Amén. Que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María, por quien recibieron al Autor de la vida. Amén. Y todos ustedes, reunidos para celebrar con amor esta fiesta en su honor, reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Amén. Y que descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demo, gracias a Dios. Dios, te salve María, le darme bella flor, salve esperanza mía, salve la audaz de amor. Salve esperanza mía, salve la audaz de amor. A ti, Virgen del carnet, que eres nuestra abogada. Dios, te salve María, salve la audaz de amor. Salve esperanza mía, salve la audaz de amor. Salve esperanza mía, salve la audaz de amor. Virgen del carnet, Madre del carnet de amor. De tus amantes hijos, oye cantar de amor. De tus amantes hijos, oye cantar de amor. Dios, te salve María, del carne en bella flor. Salve esperanza mía, salve rea hogar de amor. Salve esperanza mía, salve rea hogar de amor. Con tu vino reúne, nos llamas con tu voz. Quiere formar con todos, un pueblo para Dios. Quiere formar con todos, un pueblo para Dios. Dios, te salve María, del carne en bella flor. ¡Gracias! 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 Que la Virgen Santísima derrame bendiciones en todos los habitantes de la ciudad del Carmen. Es el mensaje de La Revolución Comestibles de Garica Hermanos. Los placeres en Parador la Ciénaga, los pequeños detalles hacen la diferencia. Parador la Ciénaga, deliciosos postres y manjares, variedad y apetitosos sándwiches acompañados de una vista privilegiada del dique la Ciénaga. No te vayas sin probar los exclusivos cafés con un ambiente acogedor, el sitio donde relajarte. Visítanos al costado del dique de viernes a domingos de 13 a 21 horas. Parador la Ciénaga. En julio la fe vive en el Carmen. Gracias Santa Patrona por protegernos, por cuidarnos, por hacer que cada día tengamos una ciudad mejor. Te invitamos a que nos acompañes en este mes a vivir todas las actividades, tanto religiosas, como culturales, como deportivas, como sociales, que hacen que la fiesta patronal del Carmen sea la más linda de la provincia. Restaurán dique la Ciénaga vive con nosotros la experiencia de disfrutar las mejores comidas con una amplia variedad de platillos marinos y comida a la carta. En un ambiente cálido y agradable para celebrar en familia o amigos esos momentos especiales frente a un imponente espejo de agua. Restaurán dique la Ciénaga. Horarios de atención de lunes a viernes, desde el mediodía a 16 horas, sábados y domingos, desde el mediodía a 17 horas. Restaurán dique la Ciénaga. Repuestera a la biela, repuestos originales y alternativos, tren delantero y trasero, embrague, freno, electricidad, ópticas, chapón cubre cárter, kit de distribución, mangueras de agua, rejillas de radiadores. Trabajamos con la marca Volkswagen y todo el accesorio, muy pronto, multimarca. Comunicate al teléfono 3-8-8-4-7-15-4-32 o al teléfono fijo 4937-118. En Facebook somos Repuestera a la Biela. Pelgrano 198, casi esquina de Orrego, a una cuadra de la plaza. Repuestera a la Biela, ya está en el Carmen. Virgen del Carmen, te suplicamos, Señor, que nos asistas con tu intercesión poderosa. La Santísima Virgen María, Madre y Reina del Carmelo, para que, guiados por su ejemplo y protección, lleguemos hasta la cima del Monte de la Perfección, que es Cristo, que vive y reina por los siglos. Reina y Señora, Virgen del Carmen, rogad por nosotros, son los deseos de la concejal Doctora Gabriela Vega, del Frente Cambia Jujuy. Virgen del Carmen, Madre mía, te saludo en este día con amor. Danos paz, danos luz, danos alegría y derrama sobre mi querida ciudad tu bendición. Felices fiestas patronales, les desea el concejal Tomás Arias, del Frente Cambia Jujuy. Ahora en el Carmen, Centro Médico de los Procesionales. Alejandro Chávez, médico, clínica médica, diabetes, endocrinología. Cristian Banegas, médico, especialista en pediatría. Mayra Azardeabud, nutricionista, posgrado en estética y nutrición. Valle Benegas Lara, fonoaudióloga, audiología, tratamiento de lenguajes, consultorio ACE. Saluda a toda la comunidad en estas fiestas patronales, deseando prosperidad a cada carmense. Belgrano 347, el Carmen. Adhiere las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen. Casa Moreno, regalería, cotillón, mercería, gran variedad en telas, lanas. También útiles escolares, cuadernos, carpetas, marcadores, sección librería. Colocamos broches, pilas para relojes. También fotocopias, fotocarnet, encuadernaciones. Casa Moreno, en calle Iriarte 179, Ciudad del Carmen. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Sorprendete y disfrutá, porque todo lo que buscás está en La Confi. Encontrás también desde lanas y mercería, hasta artículos de librería y tarjetas telefónicas. La Confi, un mundo de sorpresas para vos. La Confi, la de todos. Estudio Contable en Belgrano, 616 El Carmen. De los contadores Público Nacional, Julio César Torrico, matrícula 471. Y contador Pablo Julián Torrico, matrícula 1488. Servicios impositivos, AFIP, rentas, liquidación de sueldos, asesoramiento integral a empresas. En estas fiestas patronales, el Estudio Contable pide que la Virgen del Carmen traiga bienestar y prosperidad a toda la comunidad. ¡Gracias!